Aquí tenemos el stripping hecho del schnauzer, tenemos la zona del cuerpo, las zonas que separan los faldones del cuerpo, ante rodilla, codo y parte superior de la cabeza, lo que es el cráneo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser las zonas flat wall, lo que son orejas, mejillas, cuello y cuartos traseros. Vale, pues para hacer las zonas flat wall vamos a utilizar una cuchilla de 1,8 tanto para hacer cuartos traseros, orejas por dentro y por fuera, mejillas y cuello. Para hacer la parte de los cuartos traseros lo que vamos a tener en cuenta son los dos remolinos. Entonces haríamos una línea interior desde el remolino hasta la ante rodilla. ¡Gracias! ¡Gracias!